Bueno, dice que considera las matrices A1211 y B4-1. Y es decir, ecuaciones. Solo de ecuaciones. Dice, hay el determinante de una matriz X que verifica la igualdad. X igual a X. Por X igual a X. No me piden la matriz. Me piden, hay el determinante de una matriz que verifica X. Claro. O que no me piden la matriz. El determinante de una matriz que cumple. Aquí hacen operaciones con determinantes. Aquí ponen el determinante. El determinante de esto es igual al determinante de esto. Y una vez que he puesto esto, ya voy a despejar. Es importante saber si esta propiedad tiene toda esta propiedad. Ahora, el producto de matriz X no es conmutativo, pero el producto de un número sí. Yo puedo cambiar esto. Y me queda aquí. X igual al determinante de B partido del determinante de A. Con lo cual, solo tengo que calcular el determinante de B partido del determinante de A. 8 partido, bueno. Entonces, si. El determinante al 1, que se puede sacar 3, es igual a menos 8. El determinante al 1, que se puede sacar 3, es igual a menos 8. La primera vez que ha sido así, que no lo pedía. Y el apartado B, si es típico. Y se determina si existe la matriz I, que verifica la igualdad. Por lo menos. A cuadrado por I. Por B elevado a menos 1, es igual a. Para dejarla I, tendría que multiplicar. Por B elevado a menos 1, y por detrás. ¿Y por qué siempre que pese? ¿No se pueden pasar los motos para allá sin...? No, es la única regla que hay que aplicar. Que uno puede pasar nada más que dividiendo. No se pueden dividir matriz. Es solo una regla. Lo que uno tiene que pasar. Pasar el que voy a que no es pasar. Porque se hace multiplicar por el inverso. Todos estos fallos vienen de que se explica mal cuando se llega primero de eso. Y se dice que las cosas se pasan. No, 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 no. No pasa dividiendo, no pasa multiplicando. Sino que se multiplica por el inverso. No se le está, porque es como el opuesto. Pero como es más fácil quitarlo de otra manera, pues no voy a llegar los grises de... Y aquí tendríamos que multiplicar por... Ah, de más o menos 1 por la derecha. Y esto es muy bien que sale por ser... ¿Qué cosa tiene que formar? Y esta es la motricidencia. La motricidencia por X es X, así que queda. Y este es el principio que aplicaba. ¿Vale? Entonces me quedaría... Que I... Es... Pues... La inversa de A cuadrado... Por A por... ¿Vale? Entonces hay que hacer A cuadrado... ¿Qué? Se da a cuadrado... ¿Se da a cuadrado ahí? Uno, dos, uno, uno. ¿Vale? Uno, dos, uno, uno. La inversa de A cuadrado no es A inversa por A inversa. No sé si podría ir una con... ...y hacer la inversa de X... ...que es más fácil... ...va a hacer la inversa... ...primero hacía... ...el determinante... ...el determinante de X... ...luego ponía la matriz... ...las puntas... ...y tenía que recordar... ...que quería cambiar el signo... ...donde la suma de X y columnas... ...fue aparte... ...uno más uno, dos para... ...que no se cambia... ...el momento 3 que se cambia... ...el momento 4 que no se cambia... ...luego... ...tiene que tachar fila y columna... ...3... ...tachamos fila y columna... ...2... ...tachamos fila y columna... ...4... ...tachamos fila y columna... ...y luego... ...hacia la otra vuelta... ...y luego dividiéndose... ...el determinante... ...que es uno... ...así que se quedó... ...y luego yo... ...como tengo... ...seño sesivo compulsivo... ...tachamos... ...lo de tachar fila y columna... ...en que orden hay que salir... ...pues... ...para este elemento... ...tachar fila y extreme... ...el primer lobuno... ...en que era 10... ...para este elemento... ...tengo tachar y DNA... ...en que era 12... ...para este elemento... ...tengo tachar y sample esa columna... ...en cual... ...para excepción... ...est... ...¿tubas... ...pero cuando pregunta... ...es muy importante... ...a la sadly que las más estudiaciones... ...que las más estudiaciones... ...cuSudas Crimson... No, es que yo lo hacía con una casilla que me ponía menos B, A, no me acuerdo cuál era el orden, pero bueno, a ver si me han puesto. Bueno, pues creo que este método es... Vale, esto es 5. Por lo tanto te lo he preguntado. Este método es para niños 5. Y ya tendría la inversa de A. Por grados se multiplicaría por A y por B. O sea que el resultado final sería... D menos C menos B, A. Claro, claro. Sería un resultado final. Por eso no te lo he preguntado. O... Vamos a escribir, para que la gente se lo aprende de memoria y de tal. Vamos a ver el siguiente. Ahora, instaleando que esto se podría ver simplificado. Sería... De hecho, voy a ver ahora si es algo mismo. A elevado a menos 2, por A, ¿no? Sería A elevado a menos 1. Y entonces quedaría A elevado a menos 1 por B, que habría que hacer una operación. ¿Vale? Y ahora vamos a comprobar que ya lo mismo. Si ya lo mismo, sería apañado a hacer la A. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El último número me trae a negativo. No, 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 no. Yo, por favor.